Los Guaraníes ya tenían una cultura Silvícola extraordinaria Porque no solamente Dejaban Árboles semillero Para que se siguieran multiplicando Porque ellos no tenían Una cultura extractiva No cultivaban la yerba mate Después venían los jesuitas Fueron los que les enseñaron a plantar Pero ellos dejaban árboles semillero En los yerbales nativos Para que se siguieran reproduciendo Y ya tenían los árboles Que ellos explotaban anualmente Y hacían grandes Peregrinaciones A los lugares de distribución de la yerba mate Para elaborarla Y después iban a Donde estaban las reducciones Y la concentración Del pueblo guaraní ¿Cuándo la tomaban? La tomaban una vez solas al día Y de mañana muy temprano La tomaban con dos sentidos Un sentido religioso Por excelencia Para ellos la yerba mate Significaba transportarse Tomar el espíritu de la selva Ellos a través de la yerba mate Intentaban transmitir Toda la potencia Y el espíritu de la selva Y además después lo hacían también Con un sentido depurativo Es decir Para limpiar el organismo Y por eso de madrugada Antes de salir Hacia el bosque Tomaban en calabaza Las infusiones de yerba mate Por supuesto con un sistema Que es el que mantenemos Hasta nuestros días ¿Cuándo la tomaban? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!